Júgate, 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 júgate ya Júgate, 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 júgate ya Tengo que ser flaca, 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 flaca Ni un rollo en la panza, ni un gramo de más también Alguna vez yo tuve dieciséis Y un sueño que crecía entre mi piel Aquel primer amor que el tiempo me robó Hoy en la fiesta, otra en la careta Terminan las clases, hay que festejar Basta de libros, corbatas y horarios Nadie te va a controlar Cuéntamelo todo, yo quiero saber Con quién sale ese, con quién sale aquel Uh, 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 voy mal Ando de cabeza, voy mal Tengo que encontrar a mi nena Esto es un desastre total Voy mal Voy mal Ando de cabeza, voy mal Voy mal Yo desesperado, tu teléfono ocupado Me comen los celos, voy mal Tu amor es un Batman, juego de terror Ya no tengo escape, atrapado estoy Tu amor es un Batman, juego de terror Ya no tengo escape, atrapado estoy Que quiero y me duele Recuerdo y me duele Tus besos me duelen Me lleno de adiós Adiós, nunca más adiós Yo, con vos Un fuego que no comprendo Que extraño este amor entre los dos Que loco este sentimiento Ella baila sola Baila Siempre sola Baila Y se mueve sin parar Ella baila sola Baila Siempre sola Baila No la quieras conquistar Ella baila sola Baila Siempre sola Baila Y se mueve sin parar Ella baila sola Baila Siempre sola Baila No la quieras conquistar Ella baila sola, baila Siempre sola, baila Y se mueve sin parar